El torneo Alumni Vicente del Bosque en Zamora celebra una nueva edición organizada por la Universidad de Salamanca a través de Alumni y el Servicio de Educación Física y Deportes. Reserva en la agenda el sábado 24 de junio. Puedes participar en Padel Femenino, Masculino y Mixto. O bien en el torneo de ajedrez. Además, los más pequeños también podrán demostrar su talento al ajedrez en un torneo infantil. Este campeonato es solidario e inclusivo, así que disfrutaremos de Deporte para Todos. Todo lo recaudado será en favor de la Fundación Aviva. Te esperamos en la ciudad deportiva de Zamora. No te quedes en casa, ven a pasar el día con nosotros.